Desde el 27 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, con el apoyo de grupos terroristas de Turquía, han desatado una guerra a gran escala contra la República de Arzaj, conocido también como Nagorno-Karabaj. El ataque armado a gran escala de Azerbaiyán contra la República de Arzaj va acompañado de graves violaciones de las normas del derecho internacional humanitario, así como de las leyes y costumbres aplicadas durante los conflictos armados. En particular, los grupos armados azerbaiyano-turcos bombardean deliberadamente ciudades, pueblos, con la intención de intimidar y destruir a la población civil. Como resultado de sus actos criminales, hay muchas víctimas entre la población civil. Estas violaciones al alto al fuego y estas agresiones a gran escala con la involucración directa de Turquía nos enseñan y dan un ejemplo de la voluntad que tiene Turquía de llevar a cabo su plan de exterminio contra el pueblo armenio. Estamos ante un nuevo genocidio. Estamos a las puertas ante un nuevo crimen contra la humanidad. Por ello, es muy importante alzar la voz desde diferentes partes, desde diferentes organismos públicos que tengan como objetivos el derecho a la vida y el derecho y la defensa de los derechos humanos. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional estaba envuelto en la Primera Guerra Mundial, en conflictos y en asuntos internos, con el cual no pudieron atender el llamado a la justicia de más de un millón y medio de personas. Hoy hacemos un llamamiento para que no vuelva a pasar lo mismo. Creemos que es fundamental el reconocimiento de la República de Artsakh con el fin de garantizar el derecho a la vida y el desarrollo pacífico de los ciudadanos de Artsakh. En la situación actual, el reconocimiento internacional de Artsakh es el único mecanismo operativo para restaurar la paz y la seguridad de la región. La Igna de Segunda La Igna de Segunda 參